Según lo que me dijeron, no sé qué me dijo viejo ¿Por qué me dijo Vico? ¿Qué me dijo viejo que iba a ser en descuento? No me acuerdo, me pico el huevo la verdad Jeje, pero... Vamos a ver, el Ark es un juego que de verdad quiero Quiero... quiero probarlo, nunca lo probé Cuando salió en su momento Me lo descargué pirateado viejo ¿Y sabéis cuál es el problema de haberlo tenido Pirateado? Que no me corría en la computadora Y era antes de tener la tarjeta gráfica Y me quedé con las ganas tremendas de probar El Ark viejo porque parecía... Se veía que era un juego de puta madre O sea, un juego de puta madre Entonces no pude jugarlo Así que... creo que... Fred, sí, Fred me dijo viejo Así que ahora que ya tengo el billete O sea, tengo plata para comprarme ese juego Si es que está súper barato, si está súper caro o no Si sale mi presupuesto, pues evidentemente no Y ahora que mi máquina también ya lo puede correr Quiero comprarme el Ark Pero comprado para poder entrar a otros servidores Para jugar con gente viejo Que imagino que al streamear un nuevo juego Viene gente que tiene ese juego Y quería jugar Entonces pues puedo jugar con gente Porque si lo tengo pirateado Pues es una mierda porque no puedo jugar con nadie A ver, entonces Penélope Me acaba de agregar Penepelope No, no voy a aceptarle a nada viejo Porque luego me empiezan a enviar una mierda de cosas viejo Ignorar Para el control habrá descuento Habrá descuento para todo Supuestamente según el Fred dijo que iba a ser descuento para todo viejo Un chat sin leer Beba Le das Ok, está en la Beba Está en la Beba Así que si le da la Beba Pues de puta madre A ver Vamos a buscar aquí Ark 30 lucas viejo Está el 65% de descuento Ok, a ver Ark A ver Evolve El de toda la vida viejo 30 lucas Y el Ark El Volver Explorer Edition Incluye cuarta telco No sé qué mierda incluirá Viejo No sé qué Tiene con A ver qué tiene este viejo Pero 82 mangos Yo no pago 82 lucas Este de 30 me está convenciendo O sea, son 30 lucas viejo Que igual hubiese vendido todas mis armas del counter viejo Y me hubiera dado para comprarme este juego Pero claro Me pasé de pendejo Está el 65 viejo O sea, está el puto 65 El contenido de este juego Ark Spaction Map Valguero Ragnarok Que es otro más Pase What? Extensión, extensión Pak No 30 lucas 30 lucas de rico Ark Ark Valguero Juega como un hombre O una mujer desnudo Congelándote y muriéndote de hambre En una isla miseriosa Debes cazar Cosechar Que era objeto Cultivar Y construir refugio Para sobrevivir Usa tu habilidad y astucia Para matar, domesticar, criar Y calmar Dinosaurios Y otras criaturas primitivas ¡Hombre! Pero acá se puede jugar con gente Eso es lo bueno viejo Y yo creo que el multijugador aquí Lo voy a convencer aquí eh Aquí literal, literal en directo lo voy a convencer Voy a convencer a mi novio de Comprarme el juego A ver Se escucha bien Voy a quitarle esto ¡Halo! ¡Halo amor! ¿Estás abajo? ¿Sí? Ramírez Escúchame Estoy en directo ¿Ok? Escúchame ¿Y ya? Hay un juego ¿Te acuerdas que te dije Que iba a estar en descuento En lo de Steam? ¡Oh! ¿Qué es? Ya Hay un juego Que es el Ark Que lo quería jugar hace tiempo Y está en 65% Descuento ¿Sabes cuánto está? ¡Ay! Se recolectó la llamada ¿Aló? 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 ¿Me escuchas already? Dime Ya mira ¿Te acuerdas que te dije Que en el Steam iba a haber descuentos? ¿Ya? Ya Eh He entrado Y hay un juego Que me quería comprar hace tiempo Que es el Ark Y está en 65% de descuento ¿Ya? Y está 30 soles con 45 céntimos ¿Ya? ¿Procede o no procede? ¿Al fin? ¿No hablas Hernando? Está barato Son 30 lucas Pórate Estás en indirecto ¿Eh? ¿Qué estás en directo? Todo el mundo te está escuchando Por cierto Por si se te ocurre decir Alguna pendeja 30 lucas ¿Qué dices? Mira Yo vendería todas mis armas Pero no me voy a alcanzar O sea Si vendo todas mis armas Incluso Mira Puedo vender todas mis armas Del counter Y puedo utilizar Solo 15 lucas Creo que 15 lucas Si llego a mis armas Vendiendo todas mis armas No ¿Pero vas a jugar el bendito juego? Sí, sí Claro que la gente Lo está pidiendo en directo Fíjate el chat Está Está hecho una locura Todo el chat quiere jugar Arc Le he preguntado He hecho un He hecho una encuesta Y todo por Twitter Ya, pues por eso Si vas a quedar Sí Pero si te vas a dejar tirado Entonces no Ok Va, va Voy a fijar lo cuánto hago Y dependiendo de eso Me fijo a ver si me lo compro o no Ya Y la puerta Lo que te dejo en la mañana Ya, Ramírez Ya Ya, yo Ok Ok Visto bueno por producción Y eso Eso, eso La verdad Importa Ok Entonces Me lo quiero comprar La verdad Me lo quiero comprar No pensaba que estaba Tan barato, viejo Entonces lo que voy a hacer ahorita Es iniciar el counter Quiero ver cuánto realmente Puedo tener el counter Me da Me da una pena, viejo Vender todas mis armas Pero va a ser por una buena causa, viejo Va a ser Para streamear Eh Un poco más seguido El ARK Sí que lo voy a streamear O sea, sí Me voy a gastar dinero, viejo No sé queje Si lo traigo Interdiario Casi todos los días Por favor Evidentemente Voy a estar echándole ganas Una Una semana Me voy a estar echando de seguro Todo el día, viejo Todos los días jugando Al maldito ARK Y subiendo videos A YouTube Como loco Seguramente Luego ya va a bajar el ritmo Evidentemente Porque no voy a estar tan hypeado O luego igual me lo compro Y es una mierda el juego Y Y Pues pido que me desembolsen Y lo vuelvo a vender En el Steam, viejo Del juego Y que me desembolse mi dinero Pero bueno Yo creo que sí Es bueno El ARK es bueno Hay un montón de cosas por hacer He visto que es tipo Minecraft, viejo Que también tienes mods Hay un montón de variedad En el ARK ¿Ok? Así que entonces Veamos Mi inventario Mi inventario Vamos a ver